Aleluya, 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 el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron? Pues, ¿a ver a un profeta? Sí. Yo les aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque en él está escrito. Es aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el río de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy bien. Los niños. ¿Se escucha bien? Sí. Más o menos. Ok. A ver. ¿Qué color es el vestido hoy? ¿Qué color es el vestido? ¿Qué color es el vestido? ¿Por qué? 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 Felicidad. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en la tercera semana de Adviento. Es la semana de alegría. De gozo. es que el tercer día de hoy es el sábado de alegría, se le dice que 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 se le dice el evangelio de hoy empieza con Juan Bautista que es alguien muy importante para el aviento porque Juan Bautista anuncia la venida de Jesús y en este evangelio Juan Bautista está ¿dónde está Juan? ¿dónde? en la cárcel, está en la cárcel porque él, él anunció la verdad al rey de Rodríguez y por eso lo metió a la cárcel y está ahí esperando que lo van a matar, entonces tiene un momento de crisis, de miedo porque entonces es un momento de crisis de su vida, porque él pregunta, pero Jesús, ¿eres tú el Mesías, el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿por qué? porque él está esperando un salvador, está esperando un salvador, está en la cárcel, parece que toda su vida está derrubada, ¿no? todo no tiene sentido, es un momento de crisis para él, entonces sus discípulos van por donde Jesús y lo preguntan, ¿eres tú? él decías, el salvador, entonces sálvame, ¿qué estás esperando? entonces si ustedes a lo mejor hemos pasado por un momento así, a lo mejor o con un hijo que tiene dificultades, ¿no? hay problemas serios, o dificultades en la escuela, con el trabajo, con el dinero, con los papeles, la inmigración, con lo que sea, un momento de dificultad y pensamos, pero, pero Dios, ¿dónde estás? si yo voy a la iglesia, si yo voy a la iglesia, todas las semanas, mis niños están en el catecismo, yo sirvo como lector, como ministro, como lo que sea, yo ayudo a una iglesia, yo compro pastores, no sé qué, y al final, cuando yo te necesito, ¿dónde estás? ¿qué estás esperando? salvo, salvame Señor y Jesús dice, vayan a contar, no dice, vayan a contar lo que sienten que tienen sentimientos buenos, que fuiste de la iglesia, ahora te sienten mejor no, porque esas cosas, los sentimientos, en el momento de crisis, los sentimientos se van, no son estábiles no podemos jugar la vida en los sentimientos son como, como la caña, sacudido por el templo, ¿no? para, así, callar, para, un momento estamos contentos, otro momento estamos tristes, otro momento en los manos así son los sentimientos pero Jesús dice, vayan a contar a Juan, lo que ven lo que han visto, lo que han visto y lo que han oído los acontecimientos, los hechos porque estos son estábiles, firmes como la fe ¿y cuáles son los acontecimientos? dice, los ciegos ven los rojos andan los 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 sordos oyen ustedes han visto esto en su vida han visto estos milagros piensa un poco, un poco yo he visto en mi vida en mi vida yo he sido ciego ¿en qué sentido? físicamente no pero yo he sido ciego ¿por qué? porque yo no veía el amor de Dios en mi vida ¿por qué? porque mis padres eran muy 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 estrictos no me dejaban hacer nada con mis amigos ¿por qué? porque había sufrido mucho mi mamá de su familia sufrió mucho por el alcoholismo la violencia entonces ella con su miedo de que yo iba a sufrir lo mismo entonces me sobreprotectaba y yo lo odiaba y yo no lo soportaba y mi padre porque era muy tímido y yo no aceptaba que mi madre era la más fuerte en la casa mi padre mi padre no le decía nada y también yo era el menor más chiquito más chiquito y mis hermanas mayores son perfectas para sentir entonces yo nunca podía ser tan bueno como mis hermanas yo sentía que mis padres preferían a ellos y no veía que el amor de Dios si Dios me ama ¿por qué mi vida es así? ¿por qué yo soy tan típico en mis complejos? ¿por qué se burla de mí en la escuela? ¿por qué soy sufrido así? y el Señor ha curado esa ceguera me ha dejado ver que esa historia que ha sido perfecto que Dios me dio esos padres ¿por qué me amaban? porque han sido los padres perfectos para mí el Señor también ha curado que yo era sordo ¿por qué? porque yo iba a la iglesia todas las semanas toda mi vida pero nunca había oído que Dios me ama tan como soy nunca lo había oído lo que escuché fue tienes que ser bueno tienes que tratar de seguir las leyes los mandamientos y y si eres bueno si tratas de ser bueno Dios se va a amar pero yo nunca había escuchado la buena noticia dice Jesús la buena noticia se anuncia a los pobres alguien aquí es pobre pobre no por el dinero pero pobre por nuestros pecados porque la verdadera pobreza es la pobreza es la pobreza de no poder amar a tu esposa cuando te critica no poder amar a tus hijos cuando se comporta mal no poder amar a tus padres por mis hombres son muy estrictos o por mis hombres no se que no poder servir al otro no poder perdonar a tu a tu tío a tu primo lo que te hizo no poder aceptar a tu esposo que nunca te habla que es común en la casa o lo que sea esta es la pobreza de nosotros y el Señor dice a los pobres se les anuncia una buena noticia que viene el Salvador esta es la alegría dice Dios Ramos no es una alegría de sentimientos que me siento tan alegre te puedes sentir muy alegre en este momento en la iglesia alabando al Señor pero en el momento que entras en el carro y empiezas a discutir con tu esposa y la alegría se va ¿no? pero la alegría de este tercer domingo de aquí es la alegría más profunda es la alegría de los acontecimientos es decir que hemos visto milagros del Señor lo hemos visto en nuestra vida recuérdate cuando el Señor te sacó de ese pecado te rescató de la escabitud al amor a las drogas a los huevos a las películas que tenías al internet a esas cosas recuérdate el poder del Señor que te reconcilió tu esposa y empezó a reconcumir tu matrimonio tu familia recuerda y este Señor que lo hizo que ha sido tan poderoso todavía tiene poder su brazo extendido para hacer un nuevo éxodo para rescatarnos hoy y de nuevo si nos encontramos de nuevo en Egipto en esclavos del mercado el Señor hoy viene a rescatarnos de nuevo este es el anuncio del aliento el Señor viene con poder hermanos la Navidad no se trata solamente de de los y y el es mucho más es mucho más es que el Señor viene a salvarnos de nuestros pecados entonces si alguien aquí es pecador regocí regocí a que no alegrá alegrémonos si somos pecadores alegrémonos porque viene el Señor por dos pecadores a rescatarnos a rescatarnos para que en el desierto florezca los vidrios es el Señor que lo hace con todos nosotros entonces hermanos y hermanas ánimo ánimo esperando con gozo la venida del Señor los que necesitamos un Salvador en bien bien y nos podemos seguir para comenzar a la 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 la